Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Me Pasa Mac. Mirad, en esta ocasión vamos a hacer una modificación del anterior tutorial. ¿Os acordáis que hemos hecho un tutorial de un logo orgánico? Aquí tenemos cómo nos quedó. Se trata de este que fue el que hicimos. Bonito, ¿verdad? Venga, pues en esta ocasión lo que vamos a hacer es modificar el logo, como os había comentado en el tutorial anterior, con una serie de iluminación en las letras, el suelo más oscuro y los pétalos del logo traslucido. Aquí tenéis. Mirad qué bonito. Bien, pues vamos a convertir todo nuestro proyecto anterior en algo como esto. Venga, comenzamos. Mirad, lo primero que vamos a hacer, vamos a cambiar nuestro fondo. Vamos a poner un fondo bastante más oscuro. Solo tenéis que ir a VG y en la gradación degradado sustituís el color claro por uno más oscuro. Mirad qué bonito. Bien. Para hacer traslucidos los pétalos es tan sencillo como venir al E3D, al material del pétalo, en este caso a este paint red violeta y nos venimos al engranaje. Y aquí en blend mode ponemos en vez de normal ADD y nos va a hacer que el pétalo se transparente. En el caso veis automáticamente todos los malvas quedarían transparentes. Con el paint red azul, el copy, hacemos exactamente lo mismo. Nos situamos en él y en avanzado ponemos ADD, crear. Y ya tenemos los azules traslucidos. ¿Veis? Todos. Si venimos ahora al After Effects nos va a quedar así de bonito. Vamos a poner aquí completa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar la cámara. Le habíamos puesto una profundidad de campo. En este caso la vamos a desactivar. Nos va a ir todo más rápido. Y no nos va a desenfocar en ningún momento, ni el logo, ni el texto. ¿Veis? La vamos a desactivar. Y en este logo le vamos a hacer sin profundidad de campo. O sea, con él desactivado. Perfecto. ¿Qué nos queda? Nos faltan los resplandores que nos aparecían en las letras. ¿Os acordáis? Mirad, para hacer eso es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Venimos al E3D y le vamos a duplicar. Comando D o control D. Duplicamos nuestro E3D. Y ya de entrada lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el de abajo... Ya de entrada lo que vamos a hacer es desactivar las opciones que nos hacen que el ordenador vaya más lento. O que nos requieran de mayor trabajo en el ordenador. Entre ellas estaría el ambiente de oclusión. Le vamos a desactivar. Por cierto, que no lo vamos a utilizar en esta segunda capa del E3D. Venimos... A ver... Aquí... A ambiente de oclusión. Le desactivamos. Vamos a desactivar la sombra también. ¿De acuerdo? Y... Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a apagar la capa que tenemos de arriba. Para dejar solamente la de abajo. Este elemento es desde abajo. Y entonces, mirad. Lo que vamos a hacer es venir a... Oput... Y en vez de composite, vamos a poner... Especular. Mirad. Mirad que tenemos. ¿De acuerdo? Vamos a crear en esa misma capa una curva. Efecto. Corrección de color. Curvas. Y mirad. Esta curva... Vamos a... Poner algo. Tal que así. De acuerdo. ¿De acuerdo? Y mirad. Lo que vamos a hacer ahora, en esta capa, es meter el efecto estilizar resplandor. Perfecto. Y mirad. Aquí, donde nos... En el resplandor, donde nos pone horizontal y vertical, vamos a poner únicamente vertical. Y mirad. Vamos a ir bajando aquí. Y mirad lo que conseguimos. El radio del resplandor lo podemos ir aumentando. Y fijaros. Vamos a subir la intensidad del resplandor. Y con... De esta manera... Conseguimos esos brillos... En... Las ledes. ¿Veis? Vamos a poner... Esto. La curva... Como... Más natural. Por ejemplo, ahí. ¿Veis? Mirad. Si ahora activamos... La que tenemos arriba... Mirad. Qué diferencia. ¿Veis? Todos los rayitos... Hacia arriba. Incluso... El propio logo... Nos cobra vida. Si... Queremos que el logo... No tenga ese resplandor. Únicamente tendríamos que venir... Al element 3D. Fijaros. Y desactivaríamos... Todas las capas... O grupos donde tenemos... Los pétalos. ¿De acuerdo? En nuestro caso, de momento... Lo vamos a dejar. Y mirad. Qué chulado. Así... Lo hacemos. Podéis ponerle... O la parte de arriba... O... O la parte de abajo. A mí me gusta... O la parte de abajo. Mirad. Aquí... Un resplandor. El color... Vamos a... Dejar ahí... Y vamos a ponerle... De detrás... En la parte... Superior... Esto lo dejamos... Color B... Y... 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 mirad, aquí podemos aumentar o disminuir estos valores, veis aquí ahora puedo dar resplandor mayor o menos mirad, ya activo este cambio el resplandor por completo veis y en realidad colores originales yo creo que ha quedado mucho más bonito mirad vamos a restablecer esta curva aquí 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 seguimos en resplandor aumentando o disminuyendo mirad el logo que bonito queda veis que sensación de luminosidad tiene ahora veis bueno amigos pues así de fácil aquí quizás le tendríamos que dar más más mira mira bonito eh bueno pues de esta manera hice el resplandor las letras yo en mi caso el logo no le puse resplandor pero veis que le podéis poner sin ningún problema de acuerdo amigos bueno pues este ha sido el tutorial de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo venga un abrazo a todos un saludo y cuidaros mucho un saludo